¡Hola! ¿Qué tal, fans del K-Pop? Bienvenidos a All K-Micas. Bienvenidos al episodio número 120. Esta es la versión 2.0 del episodio. Es correcto. Ojalá. Al final hay que poner un poquito del pleito marital que acabamos de tener. No. Porque el podcast tuvo una nueva dirección. Cambió de rumbo en plena grabación del episodio, pero bueno. Dejen sus comentarios si quieren ver un poquito del video. O sea, creo que después podríamos hacer como una sección de bloopers. A fin de año estaría padre a fin de año. ¿Y si los guardas? Algunos sino todo. Ay, ojalá sí. Estaría cool. Pero bueno. Empecemos ya porque tenemos mucho de qué hablar. Vamos a empezar primero como cada semana presentándonos. Vas tú primero. Hola, mi nombre es Ale Musiño. Estoy en todas las plataformas como Ale Musino. Estoy en Instagram, TikTok, Threads y X. Y de igual forma me pueden seguir en las mismas redes sociales para que estén al pendiente de las publicaciones. Esta semana estuvimos en la Pop-Up Store de Seventeen. La esposa hizo ya algunos TikToks para que vayan. Y bueno, pues ya se acabó para este punto la Pop-Up Store. Pero bueno, pues para que sepan cómo estuvo. Muy cool. Agradecidos por esta oportunidad. Gracias, Hype Latinoamérica. Y sobre todo, gracias por invitar a la esposa Ale Musiño. Sí. Me llegó un paquetita de PR de Seventeen y yo estaba horonda. Yo digo que fue enviado directamente por parte de los Seventinos. Vieron mi perfil y dijeron esa morra. A esa morra. Esa caja. Esa fue tocada por las manos de los Seventinos. Y también en mi perfil le hice ahí un pequeño resumen. Así que vayan a verlo en todas nuestras redes sociales. Y también les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes oficiales de el canal. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok, X, Threads y Twitch como Alchemy, Alchemy Official. Al día de hoy tenemos todavía abierta el giveaway. Así que no me equivoco si es domingo 2 o 3 de noviembre. Se cierra y se hace la rifa de todos los premios que tenemos para ustedes. Correcto. Este es el giveaway por tener 20 mil seguidores en YouTube. 20 mil seguidores y ahí vamos creciendo. Así que denle, aprovechen la oportunidad porque luego mucha gente nos dice así como de que ¿y cuándo hacen giveaways? Este es un momento. Este es un momento para que vayan y se ganen. Aparte también Gallo Shop se la rifó con una like stick de Shrek. Gallo Shop. Así que vayan y participen. Y retomé los Twitch. Así que la semana pasada estuvimos haciendo en vivo viendo Road to Kingdom. Yo creo que los lunes podemos aprovechar para ver Road to Kingdom por las noches para que pues nos pongamos al día y al corriente con este programa. ¿Y en qué plataformas nos pueden ver y escuchar, esposa? Claro que sí. En YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, iHeat Radio and iVoox. Y recuerden que en Spotify nos pueden calificar y nos pueden dejar un comentario. Hace ratito estábamos pensando que si ustedes etiquetan, comparten en una Insta Story y nos etiquetan en el canal oficial de All Game Me de que ya calificaron y ya pusieron un comentario en Spotify. Podemos de ahí sacar un ganador, una ganadora para regalarle un álbum de Spill the Feels de C-20. Sí, ahí no tenemos cómo sería la dinámica, pero esto solamente lo vamos a dejar para aquí, para el podcast. No se va a publicar en ninguna otra red social. Correcto. Quien escucha el podcast lo va a estar participando. Y vamos a dar todo el mes de noviembre para seleccionar algún ganador. Excelente. Así que estén al pendiente. Y si son de CDMX, pues nos podemos quedar de ver para que se los entreguemos. Un cafecito. Bueno, un té, porque el café no se hace así. Y bueno, también le recordamos que nos deben de calificar en, bueno, no deben, pero deberían calificarnos en Spotify, en YouTube, dejar su like, suscribirse, activar todas las notificaciones y de igual forma también en Apple Podcast. Correcto. Y antes de pasar con el intro oficial, la semana pasada, o bueno, en el episodio anterior, porque hace dos semanas no hicimos episodio, pero en el episodio anterior dejamos abierta una pregunta para que ustedes nos comentaron. Y tuvimos ahí un par de opiniones que básicamente la pregunta era esta. Consideramos que sea correcto que un grupo rookie con poca experiencia, o básicamente menos de un año, ya realice giras mundiales y queríamos saber su opinión y podemos dar nuestra opinión también de manera muy breve. ¿Qué comentarios tenemos el día de hoy? El primer comentario es de Rebeca Arnaud. Bueno, aquí vamos a poner el nombre. Dice, siento que al ser rookies está bien si se van de gira. Pueden compensarlo con covers o colaboraciones. Aparte, al ser en recintos más pequeños, siento que el fanservice y la experiencia haría que más gente se anime a seguirlos, haciendo también que se construyó una base de seguidores más fuerte. Ok, ok. Vamos con el otro comentario y luego hacemos ahí un mix de opiniones. La siguiente que comentó fue Karina Palafox. Dice, la pregunta otra vez. La pregunta controversial de al final es algo complejo y yo creo que todo depende de cuántas canciones estamos hablando. Porque, por ejemplo, Blackpink no tiene un gran repertorio y aún así ha hecho bastantes giras y no son rookies. Así que siento que sí estaría bien dependiendo de cuántas canciones tienen. Ok, muy bien. Creo que tenemos dos opiniones, que una va más para el lado positivo y otra como para el lado depende. Yo creo, desde mi punto de vista, y voy a dar una opinión muy, muy resumida. Creo que sí es bueno tener este tipo de interacciones con los idols, pero creo que sería mejor manejarlo como tipo, otro tipo de actividades, no tanto como conciertos y sí dejarlos a un precio que sean accesibles. Poner un caso, por ejemplo, cuando vino hace poquito a AB6IX, me gustó mucho que hubiera sido este tipo de dinámicas de sí que se presenten con las canciones que tienen al momento, pero que hagan algún tipo de dinámica, algún tipo de interacción con el público. No son rookies, sí. No, no son rookies, pero pues hubiera estado padre como tener este tipo de acciones, porque creo que un grupo rookie lo que busca es tener ese engagement con la gente. Entonces, lejos, yo no, a mi gusto personal, no estoy tan a favor de que hagan covers de otros grupos, pero es mi opinión. O sea, creo que al final está más que aceptable a quien le guste que los grupos rookies hagan covers de otros grupos o de otras canciones o de otros géneros, pero en lo personal creo que se deberían enfocar más en su propia música. ¿Tú qué opinas? Yo creo que siendo un grupo rookie, sí tienen que salir de su país. A ver, viendo todo lo que está sucediendo, creo que es muy importante fortalecer el mercado global y también hacerle caso a los fans globales, que ya después hablaremos de eso, pero para mí sí tendría que ser un formato mucho más fan meeting. Yo me imagino un poco como lo que pasó con Rise y también tener un costo accesible, porque yo al ser una fan de muchos grupos y querer conocer a muchos grupos, no voy a tener el presupuesto para pagar tres mil, cuatro mil pesos por cada concierto y menos por un grupo que a lo mejor tiene un mini álbum o si acaso dos mini álbums, ¿no? Entonces para mí tendrían que ser estos eventos como mucho más pequeños, más económicos y que sean mucho más enfocado en esto que es el fan service, conocerlos a ellos como personas que canten sus canciones. Y yo sí estoy de acuerdo en que hagan covers, o sea, para mí la parte de covers es interesante porque te ayudan a ver de qué manera como grupo tal cual pueden enfrentar otros estilos que, a ver, si es una canción de otro grupo, tú la tienes en la cabeza, cómo podrían ellos voltear un poco la manera de interpretarla y también es como parte de su crecimiento y parte de su desarrollo como artistas. Entonces para mí yo estoy de acuerdo siempre y cuando sean accesibles y el formato no sea tal cual concierto, sino un fan meeting. Ok, me parece excelente. Me encantó. Esperen al final porque va a haber otra para el siguiente episodio, ¿eh? Otra pregunta. Ah, sí, otra pregunta para que la podamos debatir en el próximo episodio. Así que bueno, ahora sí ya con todo este contexto vamos a proceder con... ¿Por qué no K-pop? Pues yo también estoy a la orilla. No, con el intro oficial de cada semana. ¡Fans del K-pop! ¡Fans del K-pop! Bienvenides a este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. Sin duda, cualquier fan de K-pop ha soñado en varias ocasiones con asistir a un concierto de K-pop en Seúl. Así que en esta ocasión hablaremos sobre uno de los eventos canónicos que la esposa Lemusinho vivió hace un par de semanas y que nos ayudará a resolver la siguiente pregunta. ¿Cómo es asistir a un concierto de Seventeen en Seúl? ¡Ah! Así que básicamente este episodio es para la esposa Lemusinho. Sin embargo, sí preparamos algunos puntos que pues para darle un poco de cronología y un poco de información para ustedes como... Y seguramente tú vas a tener dudas y así. Ajá. Y hace ratito igual el Carlos decía que no le he contado nada. Así que, de hecho, eso es verdad. En la versión 1.0, previa a esta grabación, pues les comentaba que pues yo no tengo nada de contexto. O sea, realmente lo poco que sé de su experiencia en Seúl ha sido a través de sus historias, de sus TikToks, de alguna que otra publicación. Sin embargo, no me ha querido contar nada porque queremos que estas reacciones y estas experiencias que nos cuenta la esposa sean únicas, sean fidedignas y sobre todo que pues la curiosidad que pueda tener les pueda ayudar a alimentar la información y huecos que ustedes tengan. Correcto. Y después voy a hacer un video hablando como de la experiencia completa del viaje. Eh... Porque la neta les iba a hacer un vlog, pero ya saben, no grabo nunca nada. Entonces les voy a ir contando y voy a ir poniéndoles ahí los poquitos videos que que grabé. Pero sí queríamos este episodio hacerlo completamente de este evento, como bien lo dijo el Carlos Canónico en mi vida. Entonces, este... Sí. Pues bueno, vamos a darle prisa para que todos este podamos estar... Porque luego de repente la gente nos pone de que ya pónganse a hablar directo en el tema. Entonces, bueno, vamos a empezar primero. Como todos los episodios y como siempre nos encanta y ustedes también son un poco de chismosos, vamos a dar un poco de contexto. Primera pregunta para la esposa Lemusinho. ¿Por qué decidiste ir a Seúl a ver un concierto de Seúl? Bueno, eh... Todo empezó cuando... Un fatídico. De dos mil veintidós, no. Eh... Todo empezó porque pues iba a ser mi cumpleaños y... Eh... La neta, el número que cumplí para mí era algo muy importante. Eh... Para mí este número marca como la mitad de mi vida. Eh... Según la esperanza de vida. Eh... De las mujeres, más o menos mi edad actual es la mitad de... De todo lo que vive una mujer a nivel global. Entonces, para mí era importante hacer algo diferente y le dije al Carlos en su momento como de vámonos de viaje, vamos a hacer algo tú y yo. Y el Carlos nos... Me dijo como de pues sí, nos vamos a un fin de semana a Los Ángeles. Y para mí fue como de... Chica, no sé. Eh... Quiero hacer otra cosa más grande. Y nada, vi un vuelo. El vuelo estaba barato y lo compré. Y así fue. Así fue por el por qué decidí irme a Seúl. Eh... Empezaron a salir todos... Toda la información de que SEVENTEEN iba a empezar una gira. Y dije ¡Ay, qué cool! Eh... Pues ojalá se pueda. Porque primero anunciaron... Eh... Estados Unidos, ¿verdad? Primero anunciaron las ciudades de Estados Unidos y después de ahí ya anunciaron que la gira iba a comenzar con dos conciertos en Seúl. Y fue como de ¡Ay, pues ojalá me toquen! Y resulta que sí iba a estar en las mismas fechas allá que el inicio de la gira de SEVENTEEN Right Here. Y pues ustedes saben que yo soy Karat desde hace un año. Eh... Por ahí también tengo un poco de videítos contando mi historia de por qué no seguía antes a SEVENTEEN y demás. Eh... Nunca había tenido la oportunidad de verlos. Obviamente, eh... Ya tienen cierta edad que algunos van a tener que entrar al servicio militar. Otros están tomando pues decisiones de en cuanto a su carrera eh... Personal. Y era como de... Es la oportunidad para verlos. Eh... Uno, en su ciudad. De dónde son, en su país. Y número dos, pues el mayor número de integrantes posibles. Porque sabemos que el siguiente año, pues, tienen que entrar cuatro mínimo. Entonces, eh... Sí. Por eso decidí irme a Seúl. Bueno, a Corea. ¿Por qué no solo fui a Seúl? Fui a Busan y a otras ciudades. Ok, ok. Bueno, no sé si quieres como dar algún tip de... El tema de los vuelos o eso lo quieres platicar en tu video. Eh... Pues, la realidad es que solo es monitorear por ahí a... Alguien una vez nos dijo que el martes es como el día en el que hay mejores precios para los vuelos. Ya después empecé a ver y la neta es que sí me salió bastante barato. Eh... Porque una chica, ahora que fuimos a la pop-up de Seventeen, me dijo como de... No, pues es que estoy viendo el boleto y me cuesta treinta y tantos mil pesos. Y yo, ¿qué? A mí ni de chiste me salió en eso. A mí el boleto redondo México... Eh... Incheon. El aeropuerto de Incheon. Me salió en veinticuatro mil pesos. Y esos veinticuatro mil pesos no eran el vuelo más barato. Porque yo tomé de los asientos, no de los de primera, porque esos sí estaban bien caros. Pero sí los que están como en medio, que tienen un poquito más de espacio. Entonces, pues ahora que veo cuánto les costó... Cuánto están costando... Porque sí hay una demanda muy grande para ir allá. Este... Pues me salió muy bien el precio. Oye, tu vuelo iba lleno. Iba lleno. Iba lleno. Eh... Aeroméxico lo maneja como que es un vuelo directo, pero haces una escala en Monterrey. Una escala de hora y media y no te dejan bajar del avión. Entonces eso está un poquito pesado. Pero... De ida la neta es que no se me hizo tan pesado el vuelo. Se me hizo mucho más pesado de regreso. Pero... Eh... Pues sí. Pues está bien. Bastante bueno. Primera pregunta en este punto. ¿Viste Karatz en el avión? No. O sea, porque K-popers yo creo que sí, pero viste... V-Armys. Ok. No te... Como que no... No traían nada de Seventeen. O sea, sí llegué a ver niñas que traían sus BT21. No sé si esas niñas también eran parte de otro fandom. Pero en realidad no pude distinguir yo a alguien que dijera, ah, ella es Karatz. No. Ok. Eh... Para quienes también no tengan contexto, nosotros fuimos en 2017 a Japón y a Seúl. ¿Sentiste que habían más fans del K-pop en el vuelo de ida que cuando llegamos a ir? Ah, sí, claro. A ver, creo que cuando fuimos tampoco éramos tan conscientes y la gente tampoco era tan abierta a enseñar sus photocards o sus peluches o algo así. Era como algo todavía un poco tabú. Entonces, no me tocó o no me acuerdo haber visto a alguien que fuera fan del K-pop en el 2017 en el vuelo que tomamos, la neta. Ok. Me parece perverso. Ahora, la segunda pregunta que yo creo que a muchas personas les va a interesar. ¿Cómo conseguiste boletos para asistir a Seventeen? Ay, bueno, pues conseguir boletos para conciertos de K-pop en Corea sí es un paint. O sea, en verdad es algo complicado. Hay una página que es una página muy similar a Ticketmaster, pero se llama Interpark. En esta página tú tienes que hacer una cuenta. En esta cuenta tú tienes como que dar algunos datos que comprueben que no eres un robot. Siento que en Interpark hay como más candados de seguridad porque tipo en Ticketmaster es como te mandó un código a tu celular o a tu correo y ya con esa. Y según me acuerdo cuando hice la cuenta, tuve que dar mi correo, me mandaron un código, después tuve como que jalar ciertas imágenes. O sea, como que hay un poquito más de cuidado para que vean que no eres un robot. Y había igual una preventa para las personas que tenían membresía Karat y una venta general. Entonces, pues es igual que en Ticketmaster. Tienes que estar al pendiente de la hora en la que se abre la venta. Cuando yo abrí la venta, quedé en el lugar número 46 mil. Una cosa así. O sea, en verdad avanzaba súper lento. Y a diferencia de los conciertos en otras partes del mundo, solamente al menos en el de Seventeen había dos precios. Uno para el VIP que estaba aproximadamente en dos mil quinientos pesos. ¿Mexicanos? Mexicanos. Que son como cien dólares. No, como ciento veinticinco dólares. Y el otro boleto, que ya eran todas las gradas. Había como dos niveles de gradas, pero estos dos niveles costaban exactamente lo mismo, que eran como unos mil quinientos pesos. Como setenta y cinco dólares. Como setenta y cinco dólares. O sea, lo que podemos concluir es que sí, es muy barato ir al K-pop, a conciertos de K-pop. En Corea es algo que muchas personas tienen la posibilidad de ir. Y por ende, pues es mucho más complicado conseguir boleto. No sé si por ser extranjera solamente podía comprar un boleto por cuenta. Y a lo mejor si eres de Corea puedes comprar dos, pero yo solamente pude comprar un boleto. Ok. Entonces, fui con una de mis amigas. A ella le tocó en otro lado completamente. A mí me tocó en otro lado completamente. Entonces, pues sí. Está como complicado tener una experiencia a tu lado. Bueno, con una persona con la que quieras ir. Al menos yo no pude comprar más de un boleto. Wow. Siguiente pregunta relacionado con este punto. ¿La página es en inglés? La página es en inglés, en chino y en coreano. Porque yo creo que muchas personas que vayan a ir a Seúl estarán interesadas en comprar boletos. Sí, y... Pues la página no es tan amigable como Ticketmaster. La verdad es que Ticketmaster te da como la opción de cuál es la zona que está menos llena. O te va marcando como de un colorcito gris la zona que se va terminando y así. Aquí no. Aquí tienes que entrar a cada una de las zonas y ver qué boleto está libre. Qué asiento está libre. Entonces, sí es un poco complicado. Es un poco estresante. Y pues es como que ya tienes el boleto y alguien te lo ganó. Y luego intentas buscar más y te lo ganó y así. Entonces, es como raro. Otra pregunta. ¿Compraste membresía, Karat, para...? Yo ya tenía mi membresía, pero ya la tenía desde hace tiempo. De hecho, antes de que anunciaran como toda la gira y demás. Entonces, esa membresía... Ah, bueno, porque también cuando entras a Interpark, hay una liga. Ya te metes como el concierto de Seventeen y hay una liga que dice membership, account, algo así. Ya le das clic y te conecta con tu cuenta de Weverse. Entonces, ya automáticamente tú no tienes que meter ningún dato ni ningún código como en Ticketmaster ni nada. Ya solito te agarra toda la información. Bastante cool, bastante chévere. Y lo que sí quiero decir, y tal vez no sea algo correcto, existe la reventa de boletos en Corea. O sea, existen páginas que están dedicadas a vender boletos de los conciertos y hay páginas que están dedicadas a vender boletos a extranjeros. No sé qué tan ético sea esto, ni tampoco sé qué tan bueno sea, pero al final este tipo de personas le dan la oportunidad a personas que no pudieron conseguir su boleto de una manera, pues digamos... Directa. Directa. Y... Pues ya, también los... O sea, es lo que siempre digo. Como que muchas personas se estresan de no conseguir tickets para el concierto, pero siempre hay manera de conseguirlos. A ver. Más caros. A ver, yo creo que como extranjero siempre debemos acoplarnos a las leyes y a las costumbres de un país a las que vamos. Pero, desde mi punto de vista, creo que, pues al final las páginas estas que se dedican a hacer o ofrecer este tipo de servicios, buscan huecos en la legalidad para hacerlo de manera correcta. Entonces, a ver, no estamos... Incentivando. Incentivando, fomentando que lo hagan, pero creo que para quienes van por una vocación o por alguna cuestión y a lo mejor se cruza este tipo de eventos... En donde es muy importante que puedas asistir y tienes la disponibilidad económica para hacerlo, creo que lo deberían de hacer. O sea, bueno, no lo que deberían de hacer, pero si lo pueden hacer... Es una posibilidad, es una oportunidad que existe. Y también me salieron después muchos videos de... Ay, este... Odiamos a los revendedores y demás. Pero también si tú genuinamente eres fan... Pues no sé, no sé. ¿Ustedes qué piensan? No nos funen. Pónganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios. Pero bueno, pues eso al final ya quedará en cada quien. Lo importante, pues sí, como decimos, es que... Pues hay veces que hay ciertas oportunidades que pues no se pueden desaprovechar. Entonces, lo dejaremos bajo la responsabilidad y pues bajo el criterio de cada quien. Ahora bien, previo al siguiente punto es... ¿Qué preparaste tú como Karat para llevarte al concierto? ¿Nada? De verdad, no preparé nada. O sea, en mi cabeza como que no estaba tan consciente de que ya me iba. Un día en la oficina las niñas de mi equipo me dijeron... Bueno, entonces tenemos una junta porque ya te vas el martes. Y yo... ¿Qué? ¿Cómo que el martes? Entonces, en realidad no preparé nada. No preparé un ovni. No preparé la light stick. Llegué sin light stick. No preparé freebies. No hice absolutamente nada. Lo único que hice fue meter mis camisas de Seventeen. La de Micro Cosmic Girls. Que esa, ¿cómo me la pongo? Entonces, pues la neta es que no preparé nada. Y de hecho, ya que yo estaba en Seúl, fue como de... Tengo que comprar una bolsa transparente. Tengo que ver qué me voy a poner. O sea, fueron como muchas cosas que... No, no lo pensé. ¿A poco no te llevaste ni la que tenías aquí? ¿Qué? La bolsita transparente. No, no me llevé la bolsa. Entonces, fue como... Ustedes saben que a mí me gusta prepararme para los conciertos. En los conciertos de BTS me mandé a hacer vestidos y no sé qué tanto. Pero en este concierto fue muy... No me voy a preparar. Y no sé si... Si... Si la regué, la neta. No sé. Yo tengo una teoría. O sea, creo que al final, conforme vamos agarrando experiencia en este tema de los conciertos... O sea... No es que no sean importantes, pero al final es como... Pues ya... Ya sabes lo que implica esforzarte demasiado para un concierto. Y pues con tus deberes a veces del día a día no te das el tiempo suficiente. Por ejemplo, cuando nos preparamos con los mega ovnis y así, cuando fuimos a los conciertos de BTS, fue porque estábamos en pandemia y estábamos encerrados. Y no teníamos... O sea, sí teníamos cosas que hacer en nuestra vida de adultos godines. Pero te podías ahí distraer cinco minutos y decir, ah, bueno, vamos a checar ideas en Pinterest para ver de qué modo va a ir. Sí. Sí. Y ahora no. Pero bueno, siguiente pregunta. Llegaste a Seúl, llegó el día del concierto. Para empezar, bueno, tengo entendido que fue nada cerca de lo que es el centro de Seúl. Entonces, si nos puedes platicar qué tan lejos está. Según yo, ¿cómo se llama? Goyan. 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 El estadio de Goyan, el estadio, el estadio de Goyan, pues sí está bastante lejos, al menos de donde nosotras nos estábamos quedando. Nos estábamos quedando cerca de la línea de la estación de metro AMSA, la línea rosa, la línea ocho del metro de Seúl. Y era como una hora y cachito para llegar a donde estaba la estación de metro más cercana. Entonces, lo que decidimos fue rentar un Airbnb por dos noches cerca del estadio. Literal, estábamos a una estación de metro del estadio. Entonces, era como, pues no nos preocupamos, vamos a poder dormir a gusto, no vamos a estar estresadas de que nos tenemos que ir o salir más rápido, etc. Entonces, la neta, fue algo como bien pensado y yo se los recomiendo. El Airbnb nos costó muy, muy barato. Creo que fueron como mil seiscientos pesos las dos noches. Y aparte, porque tuvimos videollamada un día, una noche antes de que ella asistiera al concierto. Muy bonito. Muy bonito, muy grande. Sí, muy grande, muy bonito, este, muy cómodo. Entonces, creo que lo hicimos bastante bien. Excelente. Entonces, bueno, ya llegaste. Nosotros estamos acostumbrados porque ya hemos tenido experiencia de ir a conciertos de BTS en Estados Unidos. Pero nunca habíamos ido a un concierto en Seúl de una magnitud como lo es Seventeen. ¿Desde a qué hora llegaste? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo supiste de las actividades dinámicas que hay que hacer? En las páginas oficiales de Seventeen te ponen como a qué horas empieza todo el tema, ¿no? Cuando tú compras los boletos, te dan un número. Con ese número o con ese código, tú puedes llegar y recoger tus boletos. Entonces, sabíamos que teníamos que hacer eso. Pero después pusieron como todo lo que iba a estar sucediendo, ¿no? Estaba la entrega de boletos, la venta de mercancía y la carat zone. Entonces, la entrega de boletos empezaba a las nueve de la mañana. La mercancía... Ah, las tres cosas empezaban a las nueve de la mañana. Entonces, nosotras dijimos, vamos a irnos más temprano porque la neta no sabemos cuánta gente va a ver, cómo es la fila. Era la primera vez que íbamos a un concierto, así que queríamos irnos con tiempo y no ir estresadas. Algo interesante es que, obvio, le dije a mi amiga que... Oye, es que tengo que ir a comprar una bolsa transparente porque, pues, no traje bolsa transparente y cómo me voy a llevar las cosas. Ella ya ha ido a conciertos en Seúl y me volteé a ver y me dice, chica, aquí no necesitas bolsa transparente. Y yo, ¿qué? Entonces, me llevé la bolsa que yo ya tenía para el viaje, así que no tuve que gastar en eso. Bastante bien. Entonces, todo empezó, nos levantamos como a las seis y media de la mañana, a las siete ya estábamos en la parada de autobús. Como les digo, era un lugar bastante, bastante cerca de donde nos estábamos quedando. Así que nos fuimos... No es cierto, ya me acordé. Sí, rentamos un hotel una noche antes del concierto y un Airbnb el día del concierto. Entonces, salimos del hotel con todo y maleta para ir al concierto como a las siete de la mañana. Nos subimos al autobús, íbamos con la maleta y llegamos. Y cuál va siendo la sorpresa que todo alrededor del estadio estaba lleno de carteles con mensajes para los miembros. O sea, como que las fanbases se ponen de acuerdo y rentan como estos espacios. Después nos dimos cuenta que también el metro estaba... Esa estación llena de imágenes de ellos. Entonces, estaba que la de Scoops, que la de Guzzi. Había una cafetería que tenía un evento. Un evento... Es que no sé si tengo por aquí o ya. Pero tenía un evento de Vernon. Y te daban tu vasito, tu photocard. Había una manta gigante de él. Vayan al TikTok del resumen del concierto de Seventeen. Ahí salen las imágenes. Entonces, pues no sé. O sea, vas llegando al estadio y ya te sientes... No sé. No quiero decir abrumado porque abrumado es como una connotación negativa. Pero sí te sientes como muy emocionado. Sobreestimulado. Sobreestimulado. Muy excited. Y entonces, pues ya vamos caminando y en la entrada, tal cual en la supermera entrada, hay un cartel gigante que dice Team Seventeen con las letras del tour. Y al lado está el mapa donde te dicen, aquí vas a recoger los boletos, aquí está la Merge, aquí está la Karat Zone. Y pues nada, o sea, en realidad es muy fácil. Es muy fácil como ir descubriendo dónde van a estar. Entonces eran como las siete y media, quince para las ocho. No había tanta gente. Entonces aprovechamos para tomarnos fotos en los puntos porque también estaban los carteles oficiales. ¿Cómo se llaman? Pues no son carteles, son como... Banners. Como los banners de cada miembro. Entonces ya estuvimos ahí tomándonos fotografía. Y está la puerta del estadio. El estadio es redondo y entonces si lo veíamos de frente, del lado derecho, hay como unas pequeñas canchas o como... Sí, como un espacio que lo utilizan como para otras cosas. Y ahí estaba la línea de los boletos, la línea para Merge. Ok. Entonces eran como las ocho de la mañana y ya estábamos formadas para los boletos. Los dieron súper rápido y corrimos para formarnos en la Merge. Oye, una pregunta. Yo, obviamente, ahorita platicaste que llegaron con maleta, pero creo que en un videíto que subiste vi a otras personas también con maleta. O sea, también llega como mucha gente con su maleta. Mucha gente. Mucha gente. Pero aquí hay dos temas. Uno, esa maleta va vacía y compran Merge. A lo extremo. A lo estúpido. O puede ser que esa maleta también sea de niñas que... Van llegando. Ajá. Y algo súper importante es que casi todas las estaciones de metro de Seúl tienen espacio para guardar tu maleta. Oh. Entonces nos atontamos porque bien pudimos ir al metro y no estar cargando la maleta todo el día. ¿Sabes? Ok, ok. Porque nuestra entrada al Airbnb era a las 3 de la tarde. Ay, bien tarde. Entonces, nosotros estábamos ahí desde las 7 y media de la mañana y aprovechamos para tomarnos fotografías y después ir por los boletos y después por la Merge. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo es el tema de comprar Merge? ¿Es más ordenado que, por ejemplo, cuando hemos comprado en Estados Unidos, en México? A ver, yo siento que la única diferencia, y es algo que a mí no me ha tocado en conciertos de Estados Unidos, si alguien sí, pónganlo también en los comentarios. Pero la única diferencia es que tenían una exhibición de la mercancía tal cual. Había unos aparadores gigantes donde estaba cada una de las piezas que podrías comprar. Y estaban unos maniquís con las camisas. Y aparte, pues, estaba un banner gigante con cuáles eran las cosas que ellos estaban vendiendo. Y te daban igual tu hojita donde tú marcabas. ¿Qué es lo que querías comprar? ¿Qué es lo que querías y la cantidad de piezas que querías comprar? O sea, según yo, sí había un límite, pero tipo eran como 10 piezas, 15 piezas, una cosa así. O sea, era mucho lo que tú podías comprar. Algo importante y una recomendación que les doy. Les voy a hacer un video de recomendaciones para llevar a los conciertos de Estados Unidos. Estaré bastante bien. Llévense una pluma, un lápiz o algo para que puedan marcar qué es lo que quieren. Entonces, pues ya. ¿Para qué te gustan las 9.40? Nosotras ya estábamos en la línea de la Merge. Ya para llegar a comprar. Ok, entonces, ¿cómo cuánto tiempo le invertiste en la fila? Como 40 minutos. Ok. Muy, muy rápido. Bastante razonable. Fue bastante, bastante rápido. Entonces, cuando llegas, algo que también es diferente a lo que nos ha tocado en Estados Unidos es llegas y de un lado están las cajas donde te marcan, donde te cobran todo lo que tú marcaste en la hoja. Y después te pasan a otra área donde te entregan la mercancía. Tú llevas el ticket que ya pagaste y ellos te entregan la mercancía. Algo que me pasó y que no conté en el video fue que la chica, la neta es que no hablan inglés. O sea, voy a serte muy sincera. Fue como un poco complicado para mí comunicarme justo en esta parte porque ella me estaba diciendo como las cosas y yo le decía que sí, pero no se dio cuenta que había pedido más cosas de las que me cobró. Entonces, cuando yo llegué al otro lado y me dan las cosas, compré una camisa, etcétera, me faltaban las lightstick porque, como les dije, tonta, no me lleve mi lightstick. Entonces, tenía que comprar una lightstick. Cuando llegué al... me entregan las cosas y le digo, oye, es que me faltan estos. Y la chica ya me dice, ah, ok, espérame. Y luego va y ella me cobra las cosas. O sea, no tuve que volverme a formar porque yo dije, ahorita me va a decir como de, no, ya, tienes que volverte a formar. No, me dijo así como que, a ver, ok, espérame, me cobró las cosas que faltaban, las pagué, le entregué mi tarjeta, las pagué, las pagó y ya me entregó mi mercancía completa. No te dan bolsa. Entonces, es muy importante que estés consciente que vas a estar cargando todo el día o llévate una bolsa grande para guardar la mercancía, ¿no? Después de eso, nos fuimos al Carat Zone. Ok, platícanos qué es la Carat Zone. Carat Zone es, pues, una actividad solamente para personas que tienen la membresía y te entregan una foro card de exclusiva del evento. Una foro card donde los miembros siempre salen con la Slice Stick. Ok. Entonces, te puede salir un miembro o te puede salir una tarjeta que la vas, la intercambias y te dan una foro card de los trece miembros. Ok. Es como más exclusiva la grupal. Pues, no, no, no es grupal. Te dan trece foro cards. Oh, ok, ok. O sea, te dan... Y está súper cool porque te dan... A ver, bueno, primero, la Carat Zone estaba del otro lado del estadio. Entonces, ya que encontramos la merch, lo bueno es que traíamos la maletona, así que metimos las cosas ahí, nos llevamos la maletona, nos fuimos al otro lado y había dos globos gigantes. Y esos globos gigantes también se publican en las redes oficiales de Seventeen. Entonces, está un globo rosa que era para los miembros, los carats con membresía extranjeros. Y estaba un globo de color azul que era para los carats coreanos. Ok. Entonces, en mi mente fue como de... Obviamente va a haber un chorro de personas de este país, así que la fila de los extranjeros va a ser... Más rápida. Más rápida. Y sí fue rápida, no quiero decir que no fue rápida porque la realidad es que en cinco minutos ya habíamos salido. Pero sí había gente en la fila de extranjeros porque el concierto estaba lleno de chinas. Obviamente para ellas es muy barato volar de China a Seúl a ver conciertos de K-pop. Entonces, de verdad... A ver, no quiero decir un porcentaje, pero había muchísimas, muchísimas personas de China. Y obviamente también había muchas personas coreanas, pero yo no vi tantas como personas de Europa o de latinas o... Ok, ok. Como que era muy fan asiático. Ok. Entonces, pues ya nos formamos y lo que te piden para hacer válida tu membresía, perdón, tu cupón, digamos, lo que necesitamos para que te den la forocard es tu pasaporte y un código de barras que te da la membresía. O sea, hay una manera en la que tú puedes tener tu número de membresía y te da un código de barras. Entonces ese código de barras lo guardas. Igual también les hago el tutorial de cómo guardar ese código de barras porque a veces no hay internet en esas zonas. Entonces no puedes entrar a la aplicación, buscar tu código y así. Así lo guardas y te puede guardar sin internet ese código y ya. Es el que te escanean. Te escanean. Te sellan tu boletito y cuando te sellan tu boletito te entregan la forocard así de que... Sorpresa. Ajá, volteada, ¿no? Y obviamente no quisimos verla en ese momento. Caminamos un poquito a enfrente y ya volteamos. De que una, dos, tres, volteamos y a mí me salió Hoshi y a la Bea le salió Vernon. Entonces fue así como de... Y la neta en esa parte sí se siente una energía bien chida porque todas las personas de ahí hacen exactamente eso. Es como la llevan volteada y en el momento en el que ya hay como más espacio la voltean y es como de... Sí, me salió mi vallas, que no sé qué. Y algo súper interesante es que avanzas un poquito más y entonces están todas las personas intentando intercambiar sus forocards. Había una niña que traía un cartel enorme que decía, tengo esta. Ahí pegó la forocard que le salió y estoy buscando a... Y había una foto de Jonhan así de que toda chistosa, ¿no? Y entonces ella se paraba con su cartelito y ya tú te acercabas y oye, la tengo, te la cambio, ¿no? Pero era un gritar, un gritar. O sea, todo mundo... O bueno, al menos yo tenía la percepción como de que, ay, el fan de Corea es como más tranquilo, más mesurado, más no grita, no sé qué. Pero en ese momento mi reloj me marcó, estás en un lugar muy escandaloso, por favor, muévete para cuidar la salud de tus oídos. Entonces era como... Parecía mercado ahí. Ajá, mercado, tal cual. Yo no quise cambiar a Hoshi porque Hoshi lo quiero mucho. Entonces fue como de, me salió Hoshi, estoy bien con que me haya salido Hoshi. La neta es que no sé si hubiera cambiado a mi forocard. Aparte es muy bonita esa forocard, está muy bonita, entonces... O sea, siento que la que me hubiera salido estaba ok. Sí. Y ya mi amiga Bea sí dijo así como de, bueno, a ver, vamos a ver si intercambió a Vernon. Y después ya como que vio el movimiento y dijo, no, mejor me quedo con Vernon. Si me salió Vernon, me quedo con Vernon. Ok. Entonces, a ese punto eran, ¿qué te gustan? ¿Las diez y media de la mañana? Más o menos diez de la mañana. Oye, tengo otra pregunta antes de avanzar. Ya mencionaste que los fans, bueno, en ese momento como de intercambio era como muy ruidoso y así. Sabemos también que, pues, obviamente, culturalmente la gente coreana es un poco más reservada. Pero, ¿cómo viste a los fans en general Karat ahí? O sea, es gente amable, es gente como que cada quien anda por su lado. A ver, siento que cada... ¿Qué vibra sentiste? Siento que cada quien está en su pedo. O sea, algo que me sorprendió mucho es que al menos los conciertos que nosotros hemos vivido en Estados Unidos y en México también, la cultura del freebie es muy latente. Ok. A mí no me tocó ningún freebie en ese momento. Lo que sí es, había personas que eran de fanbases y te pedían que siguiera su cuenta en X y cuando la seguías, le mostrabas que ya lo estabas siguiendo y te daban una postal. Había una fanbase de Jun, que está la postal hermosa, hermosa la postal. Había otra fan, fanbase de Minghao y Mingyu. Que yo no sabía que ese ship era tan famoso. Como que siento que en los fans chinos, Minghao y Mingyu tienen un ship muy, muy potente. Entonces, era una fanbase de ellos dos. Igual, lo seguí y te regalaban como un abaniquito también súper, súper bonito. Y... Ah, bueno, pero espérate. Respuesta, como que cada quien anda en su pedo. Ok. Entonces, ya después de eso, a ese punto no habíamos desayunado, pero habíamos comprado para desayunar, que lo traíamos en nuestra bolsita. Entonces, nos fuimos a un... Enfrente del estadio hay como un parquecito muy chiquito. Otra pregunta. Sí. ¿Dónde está el estadio es una zona como bien habitada? Sí. Más o menos sola. No, es una zona habitacional. Hay el metro, hay tienda de conveniencia, hay Olive Young, porque ¿cómo hay Olive Young en Corea? Este, están casas, o sea... O sea, no te mueres de hambre por ahí cerca. No, para nada. Para nada. O sea, entonces, este, te digo, como no sabíamos bien qué onda, nosotras compramos antes de ir nuestro desayuno. Y ya dijimos, bueno, para hacer tiempo, mientras sale... Podemos entrar al Airbnb porque le marcamos y nos dijo que podíamos entrar a las 2 de la tarde. Un poquito más temprano. Un poquito más temprano. Entonces, para hacer tiempo a las 2 de la tarde, nos fuimos, nos sentamos en un, les digo, un parquecito. Entonces, cruzamos la calle y cuando vamos caminando hacia el parquecito, nos damos cuenta que se empiezan a poner los grandes puestos. El llévele, llévele. Ok. La mayoría eran fanbases chinas. Ajá. Y lo que vendían eran estos banners de fotografías que se toman en los conciertos, de estos fansites. Ok. Y te la venden con una photocard y, pues, el este. A ver, que haciendo un poquito de paréntesis, estas fansites no venden el producto con la intención de ganar dinero para ellas mismas. Recaudan fondos para, por ejemplo, después de ahí, cuando es el cumpleaños de algún integrante, mandar a hacer las lonas, las pancartas, los avisos. Y también seamos sinceras, sinceros, sinceres. Entonces, ser fan del K-pop no es barato. Ajá. Y también eso les ayuda a comprar sus tickets, buenos asientos para seguir tomándoles fotos. Ajá. Y creo que hay una diferencia entre los fansites y los sassen. Ajá. Y hay muchas personas que como que creen que son lo mismo. Un fansite son estas personas que se encargan de hacer proyectos, de tomar fotografías en los conciertos, de hacer videos de ellos, de las fancams tan famosas que luego encontramos en internet y demás. Pero no necesariamente son fans obsesionadas que, bueno, habrá quienes sean las dos cosas, ¿no? Pero creo que es importante como un poquito identificar. Que al menos tienen y son conscientes de no atentar contra la integridad de los aires. Entonces, y al menos las fotografías que yo vi que vendían en los banners, todas eran fotografías de conciertos. Nunca eran fotografías de su vida fuera de los escenarios o de aeropuertos. Eran solamente de conciertos que al final, pues, pues de alguna manera no están invadiendo fuera del trabajo del idol, ¿no? Y así que si llegan a ver a una persona con cámara dentro de un concierto, mejor háblenle primero de la seguridad antes de que tomen acciones por su propia cuenta. Y el precio no se me hizo caro, los banners estaban alrededor de 10 mil wones. ¿Y te aceptan tarjeta? No, sí es en efectivo. Ok. Sí es en efectivo. Importante llevar efectivo porque sí, sí es en efectivo. Como 10 mil wones. Sí, que es como un dólar. No. No como 10 dólares. 20 dólares. Sí, son como 400 pesos. Ok, no, bueno, sí más o menos. A ver, ¿pa' qué no se hace? Según yo serían como 10 dólares. A ver, vamos a hacer rápido la conversión. Ah, que mira. 150 pesos. Sí. Bastante bien. Bastante bien. Y sé, súper buena calidad. Y vendían también como... ¿Cómo se llaman estos? ¿Abanicos? No, pickets. Como pickets también fan made. Yo compré uno de Dino muy bonito. Y también vendían merch oficial. Oh, qué cool. Vendían pickets anteriores de los conciertos anteriores y los venden al precio que los venden en la línea. O sea, en la merch. La neta es que no sé ahí que sea lo que ellas ganan o porque los están vendiendo. A lo mejor compraron como lotes pues para revenderlos y a lo mejor se quedaron con algunos. Entonces ya... Pero es que eran pickets de ese concierto. No sé, la neta. Si alguien sabe también cuéntenos un poquito. Y ahí me encontré... También te digo, venden merch oficial y ahí me encontré el muñequito de Hoshi. Ok. El peluchito. El peluchito con su semilla. Con su semilla. Me costó... No sé, ¿15 dólares? 15 mil won. Uy, como 200 pesos. Como 200 pesos. Y sí es el original. Trae la photocard. O sea, la neta es que no sé de dónde lo saca. Pero bueno, yo lo vi, lo compré. No sé si hice bien, si hice mal. Pero ahí está. Entonces, sí, les digo, como esta dinámica de, digamos, la merch fanmate. Muy bonita. Muy, muy bonita. Sí me quería yo comprar muchas cosas, pero no llevaba efectivo. Y después, ahí fue donde empezamos a seguir a las fanbases. Ahí también se ponen con su cartelito de síguenos y te regalamos tal cosa. Entonces, está cool. O sea, consejo, llévense efectivo a un concierto de K-pop en Seúl. Correcto. Y te digo, esa merch como fanmate es de personas chinas. O sea, no vi a ninguna persona coreana vendiendo. Ajá. Digo, pregunta que muy probablemente muchas personas puedan tener y que a lo mejor después lo vas a explicar con más detalle. Pero, ¿se puede sacar efectivo de los cajeros de allá? Sí, sí se puede sacar efectivo. Obviamente te cobran una comisión. Como 60 pesos por cada vez que tú sacas efectivo. Yo saqué... No, yo cambié efectivo aquí en México. Me llevé dólares. Y luego saqué en un cajero. Y bien. Muy bien. Bastante bien. Entonces, bueno. ¿A qué hora terminaste todas las actividades que se podían hacer ahí? Recorrer todo. Con todo eso ya el desayuno para las once y media de la mañana ya estábamos libres. ¿Y luego qué hiciste? Porque empezaste... O sea, iban a entrar al Airbnb a las dos de la tarde y el concierto empezaba a qué? A las cinco. Ok. Entonces, tenías un gap de... Para que empezara el concierto de cinco horas y media. Ajá. ¿Qué hicieron? Creo que después nos fuimos a dar otra vuelta al estadio a tomarnos otras fotitos por ahí. Y ya a ese punto ya había un chorro de gente. Un chorro de gente. Y algo que también pude ver. O sea, siento que en los conciertos de Estados Unidos la gente se sobreproduce. O sea, es el gran vestido, el gran disfraz, el gran adorno. Aquí... Ah, ya sé que también me compré. Me compré un moñito para la Karat. Ah, sí, sí. Karat Bomb. Este... Y ahí ya sí traían ciertas personas algunas cosas. O sea, por ejemplo, vi a un chico que traía una cabeza de tigre. Eh... Pero en realidad, como que las personas se visten muy normal. Muy normal estilo coreano. O sea, muy... Se visten bonitos. O sea, casual. Pero casual. O sea, no vi algo así de que es súper, súper producción. No. Ajá. Entonces, pues ya a ese punto estábamos ahí dando vueltas. Nos dieron como las doce y media, pues viendo a la gente y tomándonos fotos y demás. Y decidimos irnos a la cafetería de donde está... Donde fue el evento de... Donde fue el evento de... Que estaba literal a un... A una cuadra. Y entonces nos dimos cuenta que también alrededor había muchas otras cafeterías que tenían eventos. Entonces, pues bueno, nos sentamos ahí, nos regalaron la forocard. Eh... Y pues ya dio como la una de la tarde, una y media. Y nos fuimos para donde estaba el Airbnb. Y comimos en un restaurancito cerca de ese Airbnb. Ok. Entonces, para las dos quince nosotros ya estábamos en el Airbnb dejando la maleta, nos desmaquillamos, nos volvimos a maquillar y estábamos descansando un ratito mientras, pues daba la hora de regresar. Caminando, ¿cuánto hacían? Ah, no. Nos fuimos en metro. O sea, estaba en una estación. El metro estaba literal a una cuadra. Y nos fuimos en metro a la nueva casa, al Airbnb. Y... ¿Y cuánto se movían? O sea, ¿cuántas estaciones viajaban? ¡Una! ¿Una? Estuvo bastante bien. Es que quiero ver bien bien a qué hora era la entrada, porque según yo el concierto empezaba a las seis, pero la entrada era a las cinco. Espera, espera. El concierto el domingo... No, el concierto el domingo empezaba a las cinco y la entrada ya a tu asiento era a las dos de la tarde. Ok. O sea, a partir de las dos ya puedes llegar a tomar asiento. Sí, correcto. Entonces llegamos al Airbnb y estaba muy bonito, muy cuidado. Y mientras nos estábamos arreglando, prendimos la televisión, pusimos YouTube y en YouTube, en el buscador, estaba Seventeen. Entonces eso quiere decir que las personas que se quedaron un día antes en ese Airbnb fueron al concierto de Seventeen. Ok, ok. Entonces eso estuvo también cool. Nos pusimos a escuchar musiquita mientras estábamos arreglándonos y pues ya. ¿A qué hora llegaron ya al estadio ya de nuevo? Como a las cuatro y media. ¿Qué tan rápido? No, como a las cuatro. Como a las cuatro. ¿Qué tan rápido, qué tan fácil es accesar al estadio? Otro shock cultural, bebé. O sea, a ver, estoy acostumbrada a que, a ver, había como dos entradas, la entrada VIP y dos entradas, la entrada verde y la entrada roja. Entonces, dependiendo del boleto que te tocaba, tenías que irte a lados diferentes. A mi amiga le tocó en la roja, a mí me tocó en la verde, entonces ya me formo, literal, vamos caminando y me pide, este, por favor, está una persona diciendo, que yo creo que dice eso porque la verdad lo dice en coreano, como de, tengan su boleto listo. Boleto a la mano. Empecé a ver que todas sacaron su boleto, entonces pues yo también lo saqué, ya voy caminando y en cuanto llego a la entrada, ven el boleto, lo cortan y me lo entrega. Ok. No se escanea absolutamente nada, no te revisan absolutamente nada, no te hacen revisión corporal ni tampoco de bolsa y ahora entiendo por qué las personas entran con esas cámaras gigantes, porque nosotros decíamos en su momento, es que ¿cómo le hacen? O sea, se la meten de que adentro de la falda larga, ¿cómo hacen para entrar con esas cámaras? Pues lo hacen así porque no las revisan. Ok. Entonces, para mí fue muy choqueante. O sea, pero sí está como en el reglamento, no puedes entrar con cámaras. Pues es que no sé, no vi el reglamento, bebé. Ok. La verdad no sé. Es que bueno, normalmente en Estados Unidos pues si te ponen carteles así impresos. Y en México también. De no puedes llevar esto, no puedes entrar con aquello, pero pues supongo que allá, vamos a suponer que lo mencionan, pero la gente no lo hace. Y que son súper confiados, o sea, no hay una maquinita que lea el ticket. Sí, claro. O sea, es una persona que ve el ticket, lo corta, se queda con una parte y con la otra lo guarda. O sea, ¿no te pasaría como aquí en México que llegas, te escanean el boleto y está clonado? Sí, o sea, creo. O te dicen que ya entró y no, no, no. Creo que, a ver, regresamos un poco al punto de la reventa. Tal vez la reventa no sea correcta, pero tampoco llega al punto de la clonación de boletos. Y es como, la gente es muy honesta. O sea, si no tengo boleto, pues no voy. Y pues si lo tengo es porque lo compré en reventa, pero sé que es un boleto que me va a permitir entrar. Entonces... Qué fuerte. Sí, son shocks culturales que son raros. Son raros. Ok. Entonces ya, después de que te entregan el boleto, te cortan el boleto, ya llevo mucho hablando, ¿verdad? Pues tú dale, ya nos faltan tres puntos rápidos. No, es que quiero explayarme mucho. Pues tú dale, entonces. Ok. Entonces, ya caminas dos pasitos y está la persona entregándote el balón. Banner. Ok. Esas ya son oficiales. Ya son oficiales. Pero a ver, aquí hay otro punto. Las personas con ticket VIP tenían acceso al soundcheck. El soundcheck, si no me equivoco, era a las dos de la tarde. Espérenme, soundcheck de una cuarenta a dos de la tarde. Entonces nosotros, cuando veníamos de regreso, empezamos a ver a muchas personas que traían el gafet. El landyard. Ajá. Y también el... ¿Banner? El banner. Pero ya eran más de las dos de la tarde. Entonces, en nuestra cabeza, era como de, wey, se perdieron el soundcheck. ¿Qué hacen afuera? Ellos tendrían que estar adentro porque, pues, ya fue el soundcheck. Ah, ya te entendí. Porque en este lado del mundo, si tú entras al venue, no puedes salir. Pero en aquel lado del mundo, si tú entras al venue, puedes salir las veces que quieras del estadio. Y lo único que tienes que hacer es regresar y enseñar tu boleto ya cortado. O sea, se confía en... Ah, sí, ya, ya, ya le cortamos ahí su boleto. Ya, ya entró. Exacto. Y pues, por lo visto, ese sistema funciona porque no han cambiado de sistema. ¿Me explico? Si algo hubiera ocurrido que fuera algo muy grande, pues, obviamente, ya no permitirían que hicieran eso. El estadio ni siquiera tiene baños adentro. Tienes que salir del estadio para ir a los baños. Nos ponen cabinitas de baño. No son como las de... De los festivales. Ajá, no. Sí, son cabinitas como un poquito más premium, digamos. Pero tú puedes ir al metro a hacer del baño. Tú puedes ir a la tienda de conveniencia a comprarte algo de comer, etcétera. Y regresar a tu asiento. Vaya, vaya. Entonces, igual para mí fue como de... ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero bueno, entonces, vimos a muchas personas que ya traían el banner. No, hombre, la vea. Oh, preocupada porque no le dieran el banner. Es que cuando fuimos no nos entregaron el banner. No teníamos el banner. Y yo lo que le decía es que a lo mejor ya cuando vayamos entrando va a haber alguien que te esté dando el banner. Y efectivamente, te cortaban el boleto, dabas dos pasos y la persona te daba tu banner. Ok. Bastante organizado. Muy, muy organizado. El banner de súper buena calidad para mí es muy grande. O sea, es un banner muy, muy grande a comparación de otros que hemos visto. Bueno, no me acuerdo si en Estados Unidos nos dan banner. No en todo. Solamente, por ejemplo, los VIP. Los VIP y, pues, a veces, pues, como también aquí en México, o sea, solamente cuando las fanbases se ponen de acuerdo a aparecer algún banner. Y ese es el que primero, o sea, se tiene que mandar a autorizar hacia las agencias, a la productora. Y luego ya después, pero, pues, todos los costos van a cargo de las fanbases. Entonces, muchas veces por eso hacen proyectos para juntar dinero. No, aquí los vieron directamente ellos y en el cartelito venía una nota que decía, a ver, deja, voy por el cartel. O sea, por ejemplo, este tipo de banners estaría bastante bien de este tamaño. O sea, aquí se los estoy mostrando. Es un banner bastante chiquitito, pero que, sobre todo para las personas que van de viaje, creo que les puede ayudar para que lo puedan guardar bastante bien, que no se les doble. Pero bueno, también entiendo que un estadio no es la misma, no tiene la misma visibilidad que un pequeño foro. Sí, correcto. Bueno, este es el banner que nos dieron. De este lado están estos emojis y de este lado está como la frase. Aquí te dicen cuándo lo tienes que sacar. Y también hay una notita que dice que este banner fue hecho con frases que el fandom mandó en una... Pues en una convocatoria que se hizo como para... De ahí lo sacaron. Ok. Y luego también dice cuándo tienes que sacarlo. O sea, ¿también viene en inglés? Sí, viene en coreano, en inglés, en japonés y en chino. Muy bien. Bastante cool. Y lo pudiste guardar bastante bien, ¿eh? Sí, o sea, sí se me dobló un poquito, pero bueno. Iris, what iris? Este... Bueno, te dieron tu banner y luego, ¿qué hiciste? Siento que me estás apresurando. No, pues es que cronológicamente quiero saber qué pasó. Y bueno, ya entras al estadio, igual te dicen en qué puerta tienes que entrar, qué sección, qué asiento. Y pues nada, se siente muy bonito. O sea, va subiendo las escaleras y se me olvidó grabar ese momento. O sea, me apendejé. Va subiendo las escaleras y ves el estadio y el escenario gigante y las pantallas enormes. Y dices, lo logré. Estoy aquí. Y pues ya fui a buscar mi... ¿Lloraste? Ay, no. Ahora sí estoy llorando. Pero en ese momento yo estaba un poco preocupada porque... Voy a serles muy sincera. Pues sí me daba miedo que a lo mejor alguien estuviera en mi asiento. Yo no hablo coreano. La gente tampoco habla inglés. Entonces era como, ¿qué voy a hacer si alguien está ahí? Y recuerden que yo vivo con ansiedad, entonces... Sí fue como un shock de, no sé, no sé si lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Ah, y antes de entrar al concierto me dio un... ¿Un ataque de ansiedad? No, ataque de ansiedad, pero sí me puse a llorar. O sea, sí fue como de, ¿y si no lo logro? O sea, ¿si no llego y si no estoy aquí? Y Bea me dijo como de, chica, estás afuera del estadio. Ya métete mejor. Ya me mando a meter. Y ya pues me tocó en un lugar que era un poco... Si vemos el escenario de frente, un poco a la izquierda. No se veía completamente el escenario grande, pero estaba yo a la altura del escenario chico. Y la neta es que el estadio no era tan tan enorme. O sea, siento que estaba de buen tamaño. Y pues ya me senté. Las niñas de al lado empezaron como a repartir cosas. Ahí sí empezaron a repartir cosas, pero me sorprendió porque repartían dulces. Ok. Y algunas personas sí repartían. Me regalaron una banderita y me regalaron también un como separador de Hoshi. Ok. Entonces ya, la niña que estaba al lado de mí me empezó a hacer plática y ya me dijo de qué, de dónde eres. Y yo, ah, soy de México. Ella era de Taiwán. Oh. Y yo, ay, no, pues mucho gusto, qué bueno, que no sé qué tanto. Y me dice, oye, la neta te voy a decir algo. Me dijo. Ok. Me dijo, vengo con mi amiga. Mi amiga está unos asientos más abajo, pero un poquito más pegada a la izquierda. Quería ver si me cambias de lugar. Ok. Y yo dije, güey, pues sí. O sea, si ellas tienen la oportunidad de vivir el concierto como amigas que son, les dije, ah, bueno, también no fui tonta. Les dije, pues nada más que me mande cómo se ve, de ahí de dónde está. Ya me enseñó la vista. Y pues la neta es que veía casi igual que dónde yo estaba y solo sí estaba un poquito más abajo porque literal me tocó tres filas antes de que terminara el estadio. O sea, estaba muy, muy arriba. Y ella estaba un poquito más abajo. Entonces dije, sí, sin tema. Ya me dijo qué número era. Caminé hacia donde ella estaba. Pero antes de eso me dijo, ay, muchas gracias, de verdad. ¿Quién es tu vayas? Y yo, Dino. Dino. Y es que no quiero decir el otro porque esa es una gran historia que también quiero contar. Y entonces este me dice, ay, bueno, toma. Me regaló una fotocard original de el individuo al que nombré. ¿Qué? Ah, y también se me olvidó decirles que en el lugar donde estaban haciendo el intercambio de fotocards de la Karat Zone, perdón, había una caja, una caja de cartón que tenía un cartel que decía, toma las fotocards que quieran. Y eran fotocards originales. Oh, qué cool. Y la gente tomaba solamente una. A ver, perdóname, pero yo conozco varias personas que se hubiera llevado la caja completa. En México eso jamás hubiera pasado. Se hubieran llevado toda la caja. Eh, y bueno, ya. Me regaló la fotocard y yo, chica, guau. Llego al otro lugar y en el otro lugar la niña me dice así como, thank you, thank you. Yo, no, no te preocupes, todo bien. Ya me siento. Chico, me quedaba el, el, así. De frente. De frente, de frente, de frente, el escenario chiquito. El grande no se veía también. Ajá. Y pues ya me senté y empezó la gente como a regalar, pero regalaban dulces y regalaban como, como comida. O sea, no regalaban como freebies. Y ya me empezaron a preguntar que quién era mi bayas y así. Y las niñas que estaban a mi alrededor eran niñas muy jovencitas. O sea, eran niñas, yo creo que como de prepa. Ok. A mí en lo particular no me tocó ver alrededor personas de mi edad o un poco más grandes. Pero a Bea en su zona dice que sí que sí había una que otra persona más o menos de nuestra edad. ¿Qué más? Antes de que empiece el concierto la gente canta, Corea, ¿qué ponen en las pantallas? Igual que en Estados Unidos, ¿videos? ¿videos musicales? Ajá. Y ponen como tienes que programar tu lightstick, ¿no? Ok. La neta, había unos códigos que tú abrías con el celular y se conectaba la lightstick. A mí ese pedo se me fue. O sea, cuando me senté y vi que estaban ya diciendo cómo tenía que estar conectada la lightstick y vi que ya no tenía internet porque en ese punto pues mucha gente está utilizando así que la red no está tan chida. Dije, no manches, no voy a poder prender mi lightstick. O sea, sí, pero no se va a conectar pues. Y hay una parte en la que, no sé si es Hoshi o DK, suena la voz de alguno de los miembros que dice Ok, vamos a probar si todas las lightsticks funcionan. Una, dos, tres, rojo. Y todas las lightsticks se prenden de rojo. Y la mía, no. Y yo, así de que no puede ser. Y luego, ok, vamos a probarlo otra vez. Uno, dos, tres, amarillo. Y todas amarillas. Y se escucha de que, wow. Y yo, wow. No puede ser. O sea, ahí ya empecé a colapsar. O sea, empecé a colapsar porque si hay algo que a mí me gusta. O sea, ya estaba la mujer adentro. Ya tenía su boleto. Tenía mejor posesión, pero estaba colapsando porque la lightstick no sincronizaba. Correcto. Y dije, bueno, ya, güey. Si ya no se pudo sincronizar ni paper, esto va a quedar así. Pues ya. ¿Y luego? Pues nada, empieza el video de Maestro E Chingu y E Gocho. Y pues sabes que ese ya es el último video que sacaron antes de... Cronológicamente. Ajá, cronológicamente. Entonces ya sabes que va a empezar. Y entonces, pues empieza el concierto. ¿Cómo te sentiste en el momento en que empieza el VCR? Es que no me acuerdo. Lo bloqueó. No, es que no me acuerdo si empieza con VCR. ¿No? ¿O empieza directo? Según yo empieza directo. Empieza como con un fondo negro. Ok. Y empiezan explosiones. Avientan cuetes. Ajá. Y empiezan, salen los bailarines y empiezan a bailar. Ajá. Y de repente lanzan fuego. Y obviamente del escenario principal hay como fuego. Ajá. Pero también del escenario chiquito a los costados del nivel o de la misma... Ajá. Del escenario chiquito hay unas torres gigantes con fuego también. Entonces cuando se prenden los del escenario, estos dos de aquí también se prenden. Y entonces sientes calor así de que... Ajá. Ajá. Y todo el mundo... Ajá. Sí. La neta es que sí, la gente empezó a gritar y... Y empezó a emocionarse mucho. Entonces... ¿Pero tú qué sentías? No sé, no sé, no sé qué sentía. O sea, era como, no está pasando. Creo que desasocié mucho. Hay cosas que no me acuerdo que pasaron. Pero en mi cabeza era como, ya estoy aquí. Ya no me pueden sacar. Pues ya no te iban a sacar. Y... Pues nada, la gente tenía mucha emoción. No estaban paradas. O sea, no estaba la gente parada. Me ha tocado que aunque te toquen gradas, te paras en cuando empiece el concierto. Ay, no me quiero imaginar la Bea que es de esas personas que se para. O sea, pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero a ver está chiquita, entonces. Pero no viste que nadie se parara. No, nadie se paró. Nadie se paró. Ok. No sé si los de abajo. No me acuerdo. Pero digamos que en la mayoría, o sea, la gente en su rollo, respetuosa, en su asiento, nadie se para. O sea, si gritan, pero nada más. Pero poco. Se grita poco. Lo que sí es que se cantan los fanchans así de que cañones. A ver, para los fans de México, para que sepan. O sea, creo que está bien manifestar el amor y el cariño que se le tiene a un idol, pero pues también no hay que exceder. O sea, no hay que romperle los tímpanos a los vecinos. No sé. No sé. Creo que difiere un poco con ese comentario. porque la manera en la que allá motivan a sus grupos son a través de los fanchans. O sea, a través de que ya son puntualmente donde sabes que tienes que cantar y que va a ser una armonía con la canción y demás. Y en otras partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica es gritar, cantar toda la canción y emocionarte toda la canción. Lo que a mí no me parece como tan correcto es que cuando ellos están hablando o se están presentando o están como no cantando canciones, no les permitan hablar, o sea, no les permitan como expresarse. Eso sí se me hace un poco rudo o un poco... Yo lo diría hasta grosero. Un poco grosero, pero en general, pues para mí que cantes y grites las canciones no tiene como nada de malo. Es que estoy viendo si sí había viciar. Sí había viciar. No, no había viciar. Al principio no hay viciar. Empieza con una explosión. Entonces no, al principio no hay viciar. Y pues nada, seguramente ya muchas personas vieron el set list. El set list es muy bueno. Es muy bueno. No queremos spoilear a nadie porque muy probablemente hay muchos seguidores que sí van a ir a los conciertos en Estados Unidos. Así que... Pero, ¿qué nos puedes contar? O sea... Cosas mágicas que sucedieron ya dentro del concierto. Cuando se presentaron y Hoshi hace su saludo. Genuinamente se siente como si estuvieras en un culto. O sea, Hoshi te dice, levanta la mano haciendo una garrita de tigre y tú la vas a levantar. Y vas a corear lo que él esté coreando en ese momento. Y ahora sacó una versión balada de su saludo. Luego sacó una versión más bailable de su saludo. Y la gente hace lo que él dice. O sea, en verdad es impresionante la energía y la presencia que tiene Hoshi en el escenario. Yo justo le decía hace poco que estábamos platicando. Creo que genuinamente Hoshi es una persona que nació para ser idol y que ama su trabajo. Ama lo que hace y se nota. O sea, en verdad es... Entiendo por qué es el líder del performance team. O sea, lo entiendo. Bailan increíble, cantan increíble. Los bailarines son increíbles. A eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. O sea, yo había visto algunas imágenes con los TikToks que subiste. O sea, creo que si hablamos en cuanto a escenografía y producción, increíble. Ya nos dijiste que pirotecnia, fuego. Papelitos. Papelitos. Obviamente, hasta drones había también. Pero, a nivel grupo, a nivel performance, ha sido de los mejores conciertos que has visto. Son increíbles. O sea, son increíbles. Cantan increíble. Hasta donde yo escuché, y puede ser que me equivoqué, igual que BTS, tienen muy pocas voces de apoyo. Porque recordemos que tienen banda en vivo. Tienen banda en vivo. Y recordemos que, pues sí, hay algunas pistas que tienen como ciertas voces que ayudan a, pues sí, a apoyar ciertas notas y demás. Pero al menos, yo que me acuerde, con BTS y con Seventeen son muy pocas las voces de apoyo que se escuchan. Todos cantan increíble. Se escucha como si estuvieras escuchando el álbum. Y creo que también un poco el que sean tantos miembros ayuda a que en el momento en el que tú tienes tu parte, pues estés lo suficientemente preparado para hacerlo, ¿no? Entonces, escuché las nuevas canciones antes de que salieran el video. Porque el concierto fue el 13 y el video y... Sí, se estrenó el 14. Se estrenó el 14. Entonces, escuché la canción principal y las canciones de cada unidad. Ok. La vocal... El vocal team es... ¿Lloraste? Sí, claro. Claro, claro, esto sí, todo el mundo lo sabe, que canta Cheers to the youth. Cheers to youth, ajá. Cheers to youth, perdón. Esa es una canción que nunca... A ver, como que no le había puesto atención hasta que leí la letra y dice cosas muy, muy preciosas. Entonces, ahí fue cuando yo lloraba y lloraba y lloraba. Y la niña de al lado me hacía como de... ¡Cálmate! Llorando en mexicano. Y el performance team, la neta sí se siente un poco raro que no esté Jun. Pero igual, la canción nueva del performance team es... ¡Ah! La performance unit es hermosa, me encanta. Y no, hombre, la hip hop... Chico, un calor. Porque creo que veo que se llama Water, la canción, este... Hay mucho fanservice. Todo el tiempo están viendo a la gente, todo el tiempo están reaccionando a los carteles que les dan. Todo el tiempo se acercan, se alejan. No, o sea, están cañones, están súper, súper cañones. Y también se encargan mucho de que todas las personas se sientan parte. Porque igual es como de... Y los de aquel lado, y los de arriba. Y saludan, ¿sabes? O sea, es como que intentan tener como estos contactos con todas las personas posibles. Hay como una parte del concierto donde hacen como pedacitos de muchas canciones. Eso está súper, súper divertido. Y luego pasa como esta parte de las canciones ya un poco más melancólicas. Ok. Y ahí es donde sale el show de drones. Y hay canciones que solamente cantaron en Seúl. O sea, sí es... Hay algunas canciones que ya no están en el set list de Estados Unidos. Y se entiende porque a lo mejor son canciones que tienen un significado muy cultural. Muy, muy de su país. Y pues se respeta, ¿no? Pero sí, los fanchans están increíbles escucharlos en vivo. Y después ya viene el encord. Entonces cuando ellos ya se despiden y salen del escenario, sigue como el Karat Time, creo que se llama. Karat Sing. No me acuerdo cómo le llaman esa parte. La parte donde el fandom canta. Canta. Y te ponen canciones y entonces ya te dicen como de ahora tienes que cantar fuerte esta canción porque depende de cómo Karat sea tan bueno o malo cantando si regresan al escenario. Entonces, no hombre, el fandom se deshace. Te piden en algunas canciones que cantes la canción, en otras que cantes el fanchans y te ponen los fanchans más difíciles del mundo. Entonces, pues nada, se siente una vibra súper cool. Y luego ya regresan al escenario y hacen como el recorrido en unos carritos que fue cuando los pude ver un poquito más cerca porque el carrito... Pues sí, les digo, el estadio no era muy lejos entonces el carrito pasaba saludando. Ay, no. No, no, de verdad, tiene un muy buen fanservice. Muy, muy buen fanservice. Y luego, este, pues ya... Oye, ¿la gente lleva carteles? Sí. ¿Muchos? Sí. Sí, sí, llevan muchos carteles. Y no me acuerdo si llega un punto en el que los... como que los... los enfoca la cámara, no me acuerdo. Pero bueno, este... Y luego ya sigue la parte de la You Nice que esa ya es un clásico. Y eligieron a dos chicas una que estaba vestida de picholín y que cantó el rap de picholín. Y... No me acuerdo la otra que hizo, pero... Sí, o sea, eso es como clásico. Y ya, se despiden y se van. Y... Pregunta del millón. ¿Algo cambió dentro del OZO después de ese concierto? Algo cambió dentro del OZO. A ver... Si ustedes han visto mi video de quiénes son mis vayas de 70 y no quiénes son los vayas que han pasado por mi corazoncito, la primera persona que me llamó la atención fue Hoshi. Y Hoshi me volvió a ganar en este concierto. O sea, si hablamos como de energía en el escenario, yo pondría en primer lugar a Hoshi, en segundo lugar a DK, en tercer lugar pondría... Bueno, no sé si de energía o las... Voy a rankearlos de acuerdo a los que me llamaron más la atención en el escenario. O sea, considerando fanservice, energía... Ajá, los que a mí... Mi punto de vista, ¿no? Número uno, Hoshi. Ajá. Número dos, DK. Ajá. Número tres, Mingyu. Ajá. Número cuatro, Dino. Ajá. Ajá. ¿Zunkwen? Ay, espera. Otra vez entonces. Hoshi. DK. Songwa. Ajá. Mingyu. Y Dino. Creo que esos serían los cinco que a mí me llamaron mucho la atención. Que viste más dinámicos, más activos, conviviendo. Ajá. Por ejemplo, Scoops es un líder que se ve que tiene el control, pero no es protagonista en el concierto. Ajá. Cuando se estaban despidiendo, hubo un punto en el que él estaba sentado porque se sientan como para dar su speech y las luces le estaban pegando directamente en la cara. Ajá. Y dijo, por favor, apaguen esas luces. Y todos... Ya, le bajaron las luces y ok. Y siguió. O sea, como ese tipo de actitudes que sabes que él es el que tiene el control, pero tal cual el show no lo da a él. Que no quiere decir que no cante, que no baile, no. O sea, él hace sus partes, pero la realidad es que los showmen son DK, Sonwa y Hoshi. Ajá. O sea, en verdad, para mí, obvio, es que estoy poniendo como esto. Eh... Y por ejemplo, otros integrantes como Joshua, The Eight. The Eight es muy, muy tranquilo. O sea, The Eight como que va, hace su chamba, también hace mucho fanservice, pero no es faramañoso como los otros. Y se sabe que The Eight es mucho más tranquilo, ¿no? Entonces... Pues que tenemos a la línea que es más seria que hablamos como un Scoops, un Wonu, un The Eight. A ver, este, Guzzi también me sorprendió muchísimo porque Guzzi, tipo, se caga de risa de todo lo que hacen. O sea, se ve que está muy feliz, pero tampoco es como del que está inmiscuido en hacer eso. En un punto tocó la batería, entonces todos están como... Eh... Pero sí, Guzzi es como de que los ve de lejos. ¿Cuántas veces lloraste en el concierto? Yo creo que como tres. Ajá. O sea, en... Cuando cantaron el performance, digo, el vocal unit, la vocal unit, eh... en la parte de los drones, creo que también estaba cool y al final, cuando terminó. Ok. Eh... Pues básicamente ahí acabó. ¿Qué comentarios nos puedes compartir de Ale antes de Seventeen en vivo y después de Seventeen en vivo? A ver, sí tuve un colapso mental al finalizar el concierto y creo que es algo que igual hablé con mi amiga. Como cuando uno es fan del K-pop fuera de Corea, hay como metas. ¡Ay, ya voy a llorar! Hay como metas que quieres alcanzar. Ajá. Eh... Que son metas como muy de ¡Ay, el sueño! De vivir esto, vivir aquello. Y creo que uno de los sueños que yo siempre había tenido era estar en un concierto de uno de mis artistas favoritos en Corea. Ajá. Creo que en su momento no se pudo dar por diferentes circunstancias, por temas económicos, por temas de tiempo, por lo que tú quieras. No se pudo dar con BTS. Y ahora que estoy viviendo este tipo de cosas con Seventeen, es como darles pequeños checks. Y no quiero decir que no voy a ver a BTS en Seúl porque obvio los voy a ver, pero... Manifestando. Pero... Si tuve como este colapso de ¿qué más puedo hacer yo como fan? ¿Este es la meta que yo me había planteado con este grupo? ¿Qué más sigue después de esto? ¿Qué... ¿Qué es algo muchísimo más grande que yo puedo hacer para este grupo? Porque al final comprar merch, comprar discos, hacer stream a sus canciones, son cosas que puedo hacer de manera cotidiana, digamos, o de una manera mucho más frecuente. Pero si en algún punto cuando terminó me sentí... Y también es parte de la ansiedad con la que vivo de ¿qué más sigue? ¿Y qué más puedo hacer por ellos? Obviamente hay muchas cosas que todavía se pueden hacer si hablamos como de experiencia, como ir a un fan site o comer con ellos, yo qué sé, ¿sabes? O sea, son cosas que a lo mejor en algún punto podrían ser más grandes que ir a un concierto allá. Pero sí me sentí como con este vacío de... Siempre te queda la depresión post-concierto, pero esta depresión estuvo fuerte, estuvo muy, muy fuerte. Y por otro lado también me pegó mucho ver que a mi alrededor no había personas que fueran de mi edad. Y por todo lo que internamente estoy viviendo por mi cumpleaños y demás, fue como de... ¿Cuánto tiempo más voy a poder hacer esto? ¿Cuánto tiempo más es correcto hacer esto? Yo tengo la respuesta. Y... Espera, es que todavía no termino de decir. Y... Pues sí, o sea, como que me empecé a preguntar muchas cosas sobre qué estaba yo haciendo como fan de K-pop, ¿sabes? Y ya colapsé, colapsé y salí del concierto y mi amiga fue como de ¿Qué tal te pareció? Y a veces no tengo las palabras correctas para decir lo que siento y le dije no quiero hablar y lloré lloré casi toda la noche y al día siguiente lloré más y... y estuvo muy raro o sea, como que fue un... una emoción muy muy fuerte muy grande muy feliz muy así y de repente fue como de ya no tengo nada Mucha euforia Mucha euforia y después fue un declive muy muy fuerte y yo sé que tienes la respuesta y yo también tengo la respuesta pero en ese momento sí fue como muy fuerte y también siento que a ver yo quiero mucho a Bea y yo amo a Bea y es mi amiga pero al final son cosas que he vivido contigo en otras ocasiones y sí fue como de wey me gustaría que el Carlos estuviera aquí y el Carlos sabría qué palabras específicas necesito escuchar ahorita y pues no sé me sentí culpable como de morra ¿por qué veniste sin el Carlos? gente me preguntó si ya nos íbamos a divorciar y todo ¿quieres decir algo? yo lo único que quiero decir es que yo te lo he dicho en muchas otras ocasiones y creo que puede servir para muchas personas que están ahí creo que normalmente vivimos siempre con estos paradigmas de cómo debe ser un fan del K-pop y por más que a veces nosotros lo digamos porque estamos en nuestros 30's de que no él no tiene edad del K-pop y uno puede ser fan o sea lo sabemos pero a veces esas lagunas y esos fantasmas que tenemos dentro de nuestra mente pues nos invaden y pueden llegar a ser más fuertes de lo que pensamos y precisamente yo creo que en un momento en el que te sentiste muy eufórica muy vulnerable que a lo mejor no tuvieras esas palabras ya sea de mí de alguien cercano de alguna amistad pues si te hicieron falta como para hacerte sentir como está bien no está mal sentirse así entonces creo que lo único que me gustaría compartirles a ustedes si han llegado a tener este tipo de sentimientos es que dejen experimenten esos sentimientos esas emociones no digo que esté mal que se sientan así pero después de que procesen esos sentimientos y después de que lo externen pongan las cartas sobre la mesa y a ver o sea primero que nada somos adultos responsables y podemos hacer con nuestro tiempo con nuestra vida lo que nosotros queramos la vida es demasiado corta como para siempre nada más estar viviendo en los prejuicios y queriendo catalogar o entrar en nuestras etiquetas que la gente quiere que tengamos entonces yo me sorprendo y me emociono demasiado de ver gente que es de todas las edades y de todas las razas identidades como va a los conciertos y creo que a lo mejor también fue algo que pudo haber complementado en un concierto de ahí de Seúl donde se pudiera podido ver más diversidad más este formas de expresiones porque a lo mejor pues sí o sea creo que también mucho recae en este estándar del fan que existe en Corea de chicas jóvenes que a lo mejor cuando mucho van acompañadas de su novio pero a lo mejor fans entre los 18 20 porque después de esa etapa pues entran en esta faceta de ser trabajador Godín y donde ya pues ese tiempo no se da o esa disponibilidad no está entonces todo va a estar bien qué bueno que pudiste disfrutar de esa experiencia estoy muy orgulloso de ti gracias y a ver creo que también nos chingamos mucho me explico o sea hay muchas cosas que ustedes ven en nuestras redes que es como de ay se fueron a otro concierto y ay hicieron esto hicieron aquello pero eso es el resultado de todos los días no saben las lloradas que nos aventamos de todos los días intentar intentar trabajar muy duro para tener lo que tenemos y ojo no estoy no es queja y no es meritocracia porque tampoco creemos en la meritocracia pero al menos en nuestra realidad es muy difícil al menos para mí ser un adulto funcional laboralmente y estos pequeños espacios o el dinero que me da el ser un adulto funcional hace que yo pueda ser feliz haciendo esto y como siempre lo dices encontrar ese equilibrio entre el kpop y la vida laboral y pues nada ya se me quitó el colapso ya bueno no pero al menos ya volví a entender ya lo procesaste que esto es lo que me gusta hacer y voy a seguir haciéndolo tenga ochenta años y y soy muy feliz yendo a un concierto y soy muy feliz viajando para ir a un concierto y pues voy a seguir siendo una adulta funcional para poder tener esto y ya está pero a la próxima si me invitas vemos porque ya soy esposa del Hoshi en ese momento pero nada pues lo único que quiero complementar es que estoy muy feliz que lo hayas logrado tú sola por tu cuenta sé lo que muy probablemente viviste y experimentaste y que tuviste muy probablemente muchas crisis en el proceso pero lo hiciste y ya estás aquí de vuelta y que grande y mañana a trabajar y mañana a trabajar pero pues bueno muchas gracias por haber llegado hasta este punto del episodio ojalá les haya gustado un gran episodio gran contenido para que se vayan a escuchar en esta semana pero sí la verdad es que creo que ya nada más como resumen creo que cada persona tiene su propia experiencia en los conciertos como dirían por ahí cada quien relata como le fue en la feria lo importante es que no cedan ante estos prejuicios que no cedan ante estos pensamientos que intrusivos que uno puede llegar a tener y que vivan su vida porque pues al final vida solo hay una y mientras ustedes se lo puedan permitir hagan lo que ustedes quieran hacer siempre y cuando les haga felices y la pregunta polémica para el siguiente episodio ¿tú tienes la pregunta polémica? ¿qué opinamos acerca de las colaboraciones que se están haciendo entre el K-pop y el mundo latino? y el mundo occidental así que les leemos a ver no me desagrada Peso Pluma me encantaría bueno no me encantaría pero diría bueno si hay una colaboración con BTS la aceptaría pero bueno pues habrá que ver qué opina la gente habrá que ver eh muy a mi nivel por favor pónganle en los comentarios les leemos y bueno algo que quiero recomendar en esta última semana estamos viendo una serie que se llama ¿cómo? ah Guerra de Cucharas Guerra de Cucharas muy buena la recomiendo véanla en Netflix se llama Guerra de Cucharas Cucharas Blancas contra Cucharas Negras un reality de cocina y sobre todo si les gusta la comida coreana ahí miren se les va a abrir un apetito pero grandes recetas que se ventan ahí y ya está yo les quiero recomendar el nuevo alumn de ESPA Whiplash gran alumn me rompieron la cabeza con el sencillo principal así que esperen próximamente o bueno yo creo que ya para este punto ya se publicó pero estén al pendiente de nuestra video reacción ¿y con qué hashtag quieres terminar este episodio? hashtag que vive no hashtag el K-pop no tiene edad hashtag el K-pop no tiene edad pónganlo en los comentarios para saber que llegaron hasta este punto y pues de nuevo muchísimas gracias estamos de vuelta en estos estudios de All K-Me Cast no olviden dejarle darle su like suscribirse y todo lo que ya saben para que puedan estar al pendiente de un episodio de All K-Me Cast hasta aquí dejamos nos vemos para la próxima en un episodio más de All K-Me Cast con Ale y el Carlos se nos cuidan bye bye